Damas y caballeros, aquí tenemos Luis' mansión Episodio número 7 Si señor Y empezamos con la nueva mansión Las torres encantadas estas o como se llame No lo se Así que, uepa, esa llave Estaba escondida, ni lo sabia Y Aquí hay algo para absorber Vamos a ver si tenemos algunas gemas o algo Hay un agujero aquí, cuidado Oh, hay oro Ahí me encanta, loro Y puedo ir por aquí a ver que hay He de ir aquí, vale, a este Uy, este mecho Ah, está en el resto hidráulico, hay que entrar aquí dentro Hay un cofre, por lo que veo ahí, unas monedas Arriba, muy bien Y poco más, y aquí hay un interruptor Chaval, me voy Bueno, vamos ya a la entrada, aunque Quizás al otro lado Al otro lado tenemos otra cosa Para aspirar Una cámara Nada de nada Bueno, entramos ya, ¿no? Ahí tengo la llave, sí que let's go Luigi se adentra por primera vez en esta mansión, eh Yo también Yo también, amigos Vamos a ver Vale, tenemos aquí una entrada con otra cosa ¿Esto qué es? No habla de pinchos Lo he escopido, pero no tengo ni idea de dónde tirar eso Desaparece ahora, ¿no? Seguro hay que colocarlo en alguna parte, hay que apuntar a algún sitio Ahora veremos Ey, eso se puede abrir, eh ¿Y eso? ¿Eso qué hace? A ver Ah, mira Ah, mira Ah, no Tira... Tira arañas, ya está No entiendo nada, chaval No entiendo nada Apartamos esto Vale Uepa Pero bueno, cuánto oro hay aquí, eh Madre mía Espíralo todo, Ray Espíralo todo Hay una cosa en la bola de pinchos que hay que colocar en alguna parte, eh Veremos qué hacer Y hay una cosa que gira Que a lo mejor si lo... Bueno, aquí hay mucho sitio para ir, eh ¿Por dónde empiezo, amigos? Esto arranco, ¿no? Sí, arranco Son malas hierbas, ¿sabes? Y no me da nada, eh No me da nada Quizás se plantó una semilla de estas, es posible o no Si la dejo aquí, ¿qué pasa? Eso... Tira fuego Ah, eso a lo mejor hace daño, ¿no? Reventa a la gente Bueno Voy a ver qué hay aquí dentro Vamos a averiguar Hasta aquí Ehhh... No quiero pasarme todavía el nivel, ¿no? Vamos a ver qué pasa Oh, oh Se ha ido Cabreado Se ha ido cabreado para arriba, eh Aquí está la destoa hidráulica Aquí un cofer, voy a abrirlo ya Y aquí estamos, chicos Toma llave Toma llave, chaval Toma llave, chaval Sí, señor Lo que yo quería No hay nada aquí dentro Uy, arío ya en monedas Es verdad Toma, 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 toma Quiero oro Esto no gira, ¿no? Tampoco dándole aquí... A tope tampoco, ¿no? Y esto... ¡Eh! Me llaman Dime, profesor, profesor ¿Qué es lo que ocurre? Dice... Lo que me temía El hidrogenerador parece estar bien Se ve que la bomba hidráulica está atascada Porque no te echas un vistazo al depósito de la azotea De hecho, se ha ido guía, fantasma Así que vamos para allá Espero que sí Esto no va, ¿no? Arregla la bomba... Uy, no va tampoco, es que me dices A ver... ¿Qué te pasa, profesor? Dice... Es que no me has oído La maquinaria de las torres encantadas funciona con agua Venga, ve a la azotea Claro, no va esto, no va la corriente Para que hay que ir arriba Pero la cosa es que puede ir desde aquí arriba, no creo, ¿no? Pero aquí ya no se puede hacer nada más, ¿no? No hay ninguna cosa oculta secreta ni nada de eso, ¿no? Supongo no Ojo el líquido raro, ¿eh? Va con este líquido raro, supongo, todo el sitio Yo creo que sí Hay agua ahí, ¿eh? ¿Esto? Eso baja, ¿eh? ¿Y qué hago con esto? Ah, era esto, ¿no? Lo que me ha asustado Voy a ver qué hay para ahí A ver qué hay Let's go Tengo la llave... Ah, esta llave abre esta puerta Claro, 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 claro La tenemos, nueva zona Let's go, let's go, let's go, let's go Ven Muchacho Muchacho O sea Esta edificio no es Esta edificio no es, ¿sabes? Tengo como para mí Aquí solo puedo ir por aquí, ¿no? Vale, o sea, no puedo cruzar esto De otra manera No puedo escalar esto A ver, ¿qué hay aquí? ¿Esto lo puede? No lo puedo tirar Aquí hay una cosa A ver si esto lo puedo absorber o no No sé qué debería hacer aquí No lo sé, amigo, ¿eh? No puedo subir aquí arriba No puedo subir No puedo subir, ¿eh? No puedo subir, ¿eh? Quizás... A ver si puedo absorber alguna cosa Como ese... Barril Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, no hay nada, no Y el barril tampoco puedo moverlo Y no habrá algo aquí Amigo, una puerta secreta O sea, me imagino que no hay un montón de secretos así Que me habrá dejado por ahí ¿Sabes? Todo de puertas secretas Aparte lo pone en el mapa, creo yo, ¿no? No sé si se pone en el mapa La puerta marcada No lo sé No me he fijado bien ¡Epa! Mi susto me ha dado Hay aquí un travieso, ¿eh? Hay aquí un travieso que nos tira muebles Hay aquí un travieso... ¡Epa! Chaval El fantasma travieso No para de mover cosas Por dios Y aquí no habrá nada especial, ¿no? Ahí está Lleva una pala, ¿eh? Ahí lo tenemos Supongo como el escudo, ¿no? Que teníamos ahí All right Hay otra más, ¿eh? Están aquí Ah, se cubren, ¿no? Como las gafas, ¿no? Un poco, pero... ¡Epa! Ahora, amigos Vente acá Y te me llevo Y esta bien me lo llevo para casa Let's go Arreglado ¿Cómo que pulsa X? Ah, vale Veo las monedas Y ya estamos Y salimos por aquí Yo creo que aquí habrá otra cosa más, ¿no? Pero bueno De hecho, una zona aquí atrás, ¿no? Vale, eso va Hemos cruzado esto, perfecto Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? Ah, amigo Aquí hay algo Sí señor, ¿ves? Me da pistas el mapa Mata ese pájaro Que me pone nervioso Que está ahí arriba, ¿sabes? Me da como pistas el mapa Está guay, está guay No sé si por aquí, ¿eh? Por eso, a lo mejor esto es algo extra Que a lo mejor os da algo más, ¿eh? Yo creo que sí Aunque está lleno de esto de telarañas, ¿no? Esto lo puedo absorber Hay un cofre aquí ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esas enredaderas? ¿He de regar esto de alguna manera o algo? He de quitar... No sé cómo va esto Arriba hay algo, ¿eh? Arriba... Sube, sube algo, sube algo Es que es por aquí Esto no sirve para nada No sirve para nada Esto de aquí abajo No tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿eh? Yo creo que ya no se puede hacer nada más, ¿eh? Pero está bien saber que hay esto aquí Que se... Eh, aquí hay algo, ¿eh? Se mueve Pero no hace nada, ¿no? Esto Nada Ahora ya está Apañado Yo creo que no se puede hacer nada a priori por aquí Habrá algo algún día, ¿eh? Está ya desbloqueado esto Incluso por aquí detrás a lo mejor hay una cosa para activarlo, ¿no? Aquí, 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 aquí Esto, 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 esto O sea, sólo se puede mirar Sólo puede mirar aquí Sólo puede ver Pero poco puedo hacer, ¿no? Arriba nada ¿Ahora pista para hacer esto? Ni idea Bueno Quizás más adelante lo podemos hacer Por ahora Seguimos avanzando poco a poco Hacia el piso de arriba ¡Vamos! ¡Ese! Hay que mover todos los cofres Hay cofres, baules y cosas Objeto ¿Esto qué hace? Le da gas ¡Dios! ¿Y esto qué significa? Ah, lo limpio, pero... ¿Para qué? ¡Eh, eh, eh! Bueno, estoy bien ya de vida ¿Pero aquí abajo? ¿Qué pasao aquí abajo? ¿Se ve algo? Hay una, una gema Una gema, una gema, una gema Gema, 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 gema ¡Ah! ¡He pasado! Es la primera gema que consigo, eh, King Sí, primera gema Vale, vale Eh, está escondido un poquito así esto, eh Eh, esto se puede quitar ¡Epa! Se ha ido Vale, vale El amarillo Se me ha escapado Se me ha escapado, ¿sabes? No pasa nada, Ray Bueno, seguimos prácticamente A ver qué hay Vamos a la azotea, ¿no? Entendremos a la otra zona Luego tenemos... ¡Uh! La planta piraña Bueno Planta piraña No, carnívora, perdona Podrían poner plantas pirañas, ¿no? Aquí ¿Y cómo hago esto yo? Fallado Si puede ser... Es que... Yo lo veo que es simpático He de quitarlo, ya está ¿Esto cómo hago para destruirlas? Cuidado, cuidado No puedo hacer nada, ¿no? Creo que no puedo hacer nada Creo O así, quizás con esto Riego esa planta Pero no hay agua Ah, esto, 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 esto Ah, mira Toma Y se muere Ah, se matan así las plantas piraña Toma Ahora tenemos agua Hay que arreglar las plantas en teoría, ¿no? Pero es donde llevar el cubo este Quizás aquí lo rellena, ¿no? Claro, hemos hecho esto ¿Qué es esto lo que hace, cara? A ver... Otra vez Vamos a ver... Yo creo que a lo mejor lo llena, ¿no? ¿O no? Pues que ni eso, ¿eh? Yo creo Es que no hay agua, right Como te lo tengo que decir, ¿sabes? Toma llave Vale, empecemos a matar plantas carnívoras No, es que eso está bien Pero aquí hay una cosa más que puedo hacer, creo yo Creo que puedo romper algo aquí Creo que puedo romper esto, efectivamente Toma Toma, chaval Toma, chaval A ver Suelta esto Quiero mis billetes Y creo que ya no se puede hacer nada más, ¿no? ¿Quién ronca? Es para esto Esto lo agito Pero nada Ok, vámonos ya, ¿no? Por ahora tenemos la llave del... Bueno, la llave del... Puerta secreta No puede ser Le hemos liado En serio Pero vaya trampa, ¿no? Que fuerte me parece Es para que regrese aquí de alguna manera, ¿no? Ok, es para que regrese aquí Por algún motivo Es que me he dejado una cosa Y a la gente se suele dejar Y por eso la hacen regresar aquí Bueno, creo, ¿no? Ya tenemos conseguido una gema Supongo que no habrá más gemas por aquí, ¿no? A esta zona Así que regresamos Ahí caen gotas, ¿eh? Vale, ahora esquivamos el agujero ese Porque si no nos caemos otra vez, ¿sabes? No es plan de caerse hace un rato Vale, esquiva el agujero, ¿eh, Ray? Cuidado con las alfombras Falsas, ¿eh? Que por lo visto ¡Ojo, eh! Tornado de murciélagos ¡Oh my god! ¡Shush! ¡Ah no, no son metido, son! Son cuervos, ¿no? ¿Pero qué pasa con esto? ¿Es que no puede pasar aquí? ¿O qué pasa? ¿Listo, no? No se si se puede derrotar eso o no lo se, a ver a ver a de aquí no, osea tenia que volver atrás, si no, de tal vez me tiraba para que volviese atrás Ojo eh, el laboratorio Toma chaval, y acercate, vamos tabeloro Es que no Rai, es que no, es que no, pilla primero el oro, primero el oro Mira, mira, ahora, ahora Vale Dale ahí Uhhh, siotelo Esquiva Me ha vencido un susto, creo que hay dos Dios Te ha reventado eh Vamos Rai, no, te voy a reventar Rai, cuidado, cuidado Mátalos Ahí hay vida Vida, a mi no es mal Jejeje Cuidado, no Remanco Pilla de esto Píllate la vida amigo Mata a las ratas que te dan vida Toma, ahora esto tenemos Regresa la aspiradora Alright Que bien, no Que bien, que bien, que bien, que bien Esto que, hay una gema ahí eh, la veis no Hay una gema ahí eh No es por fastidiar eh Pero como consigo esa gema Esa pala la puedo tirar A ver Aquí, para que rompa el cristal ¿Por qué tengo la pala aquí? ¿Cómo va a ser la pala? A ver, a ver, a no La pala la tengo que llevar a alguna parte, ¿no? Quizás O no, no lo sé, no tengo ni idea Puede que no, ¿sabes? Bueno Eh, hay una cosa Aquí he visto algo A ver, mira aquí que hay, en este agujero Vamos a ver Vale, hay un... La máquina, una máquina Una máquina, muy bien, pero aquí Mi pregunta es La gran pregunta No puedo agarrar esto, por dios No hay nada aquí invisible Ah, y aquí hay algo eh No sé qué Pero aquí hay algo eh, invisible Eh, señores Orbes, ok Orbe, ven para acá Vale, lo tenemos ¿O no? ¿Hasta uno más o qué? Ahora Hay aquí varias plantas, pero luego qué, ¿sabes? Ah, me las llevo todas Y supongo que si me las llevo todas Quizás Quizás Se desbloquea algo Aparte de la bebida, que vaya genial, ¿sabes? Podremos quizás Hacer que ocurra algo Pues no ¿En serio no es nada esto? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Encerrado Mira qué hago con esto Ah, lo he perdido ¿Qué? Ah, me llaman, no es mal A ver, profesor Dice... Luis, esa sustancia se ha quedado pegada en el succionaintes 5000 ¿Por qué no vuelvas a crear un globo con ella? Ah, soplando Pulsa ZL para inflar ZR para desinflar Llena la de Aine de succionaintes 5000 Ah, ¿podré volar con esto? Ah, que sí que puedo volar con él ¡Uepa! Cuidado que le pinchas Que te matas Vale, 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 vale Perdón Lo quería absorber Y lo que he dicho es... Al revés La cosa es... Ir por aquí, ¿vale? Cuidado 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 Ok Seguimos, seguimos, ¿no? Total ¿Y si hago así? Cuidado, cuidado Hay una puerta, pero quiero... Antes... Hay otro piso, ¿no? Ese piso de abajo, no Es otro piso esto, eh Yo creo que si me dejo caer por aquí Quiero llegar ahí atrás, ¿sabes? Pero no, no podemos, no podemos Y un agujero Un sofá Un poco más, ¿no? Transpúrtanos por aquí Creo que habrá que irse... A la otra zona, eh Así que venga Cruzamos Venga Y soltamos Vámonos Yo quiero... No sé cómo se consigue esa gema, eh Pero se ha de poder de alguna manera con esto Segurísimo Ala, 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 ala Eso es que habrá pelea aquí, ¿o qué? Toma, billetes ¡Ricos billetes! ¡No se vayan billetes! ¡No se vayan! Yo quería billetes Yo quería billetes Fuera Fuera Plantas Fuera ¡Epa! Que esto me ha dado No se me ha ido, ¿no? Se va solo esto Señor ¿Esto qué hace? Cuidado ¡Ahora te tengo! ¡Chaval! ¡Vamos! Creo que el cubo es ir ahí debajo, ¿no? Para que succione Bueno, succione Recoja agua, ¿no? ¿Se va así? ¿Qué pasa, amigos? A ver A ver cómo que me ha dado Si tenía aquí el cubo A mano Ahora sí, ¿no? A ver Échame agua Ahí está Y esto lo he hecho Abajo ahí, detrás hay un de esto, ¿eh? Vale, si ahora Dejo esto aquí O sea, si ahora dejo esto Perdón Aquí Ahora, ¿ves? Y ahora hago así Y activo todos a la vez ¡Ey! Y ahora de esperar, ¿eh? Y un gote ahí detrás, ¿eh? Raí te has olvidado, ¿eh? Como se acabe ahora la partida, mal, ¿eh? Y... Se llena el depósito Ey, 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 ey Por fin, espero, ¿no? Sí, 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 sí Tenemos ya corriente en toda la mansión, ¿eh? Tenemos la luz Hicimos la luz, amigos ¡Oh, oh! ¡Ahí se bañan! ¡Claro! ¿Quién se lo pasan? ¡Claro que sí! ¡Míralos! El agua ya corre por todo el castillo Oh, el castillo de la mansión ¡Míralos! ¡Qué bien se lo pasan, eh! ¡Son felices! Y nosotros queriendo, pues, derrotarlos, ¿sabes? Me llaman Digamelón Profesor Dice... Hello Dice, buen trabajo, mozuelo Ahora empiezas a fluir el agua con normalidad Muy bien, ¿no? Voy a traspixelarte Enseguida Chicos, acaba aquí Una pena Yo pensaba, amigos míos ¡Oh, oh! Eso va a estallar Eso va a estallar Eso va a explotar Eso va a explotar Eso va a explotar Eso va a explotar ¡Dios! ¿Qué es esto? Hay que derrotar a este boss, ¿no? No Pero cuesta, ¿eh? Ay, me quitan ahí ¡Uh! Ahí está Otra ¿Ya está? ¿Lo tenemos? ¡Dios! Qué susto me ha dado, ¿eh? Un susto Por la cara de un boss ahí, ¿no? Está bien, está bien Que arropan un poquito el esquema, ¿no? Chavales Misión cumplida, ahora sí Con un fantasma gordinflor extra Relleno de jugo Misión cumplida A ver qué nos han dado aquí Bueno, qué hemos conseguido nosotros, ¿no? No me han dado nada, ¿sabes? Me ha tardado un rato, ¿eh? Hemos sido un poco lentos No es por nada, Ray Ahí hemos perdido mucha vida Nos dan muy poca puntuación aquí Una de bronce Así de triste Así de triste sombra Así de triste Vale, es lo que hay Hemos perdido mucha vida Eso resta puntos, supongo, ¿no? Efectivamente Y nos regresamos al laboratorio Con el profesor Fesor Fresor Podría haber puesto profesor fresón De fresa Bueno, la cosa es Tenemos ya todo activo Tenemos ya agua en todo el sitio Tenemos también corriente Así que ya podemos entrar, ¿no? Buen trabajo, Luis Y veamos a este nuevo fantasma Vamos a verlo Ponla, 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 ponla Ponla ahí Y... Recargamos la máquina Una joya conseguida, al menos Menos mal Un fantasma espectral 44 No sé Y botín Botín a tope Yo creo que quizás Quizás, quizás, quizás El próximo día Conseguimos ya otra mejora extra Espero que sí, ¿eh? Espero que sí Pero lo tenemos ya, ¿eh? Esto Por todos los Nunca había visto un fantasma como este Por cierto Se te ha dado muy bien Lo de restaurar el flujo de agua Si lo de cazar fantasmas no acaba de cuajar Siempre puedes ganarte la vida como fontanero Pues sí, me digo a eso Te agradará saber Que el sistema hidráulico de las torres encantadas Funciona con toda normalidad Y también tengo noticias sobre el fragmento de la luna oscura Pero... ¿Por qué no te tomas un descanso? Se te ve un tanto apagado Eh... Ahí está De bronce Triste, pero es lo que hay La puerta del molino, ¿vale? Esta es la siguiente misión, amigos míos Así que... Let's go Pero... Nos veremos en el próximo episodio, ¿ok? Así que fuerte like, amigos Suscribanse si no lo están Nos veremos Hasta la próxima Adiós Fuerte like, ¿eh? Sí Fuerte like, amigos